Pues hay muchísimas declaraciones, que si ya te sales de la casa de Wendy, que si te llaman malagradecido, muchísimas cosas de lo que apareció hoy en la revista. Y no, es más, se lo mandé, si querés te muestro el mensaje, se lo mandé a Wendy y nos reíamos. No, esto es chisme, todo mentira. Nosotros estamos muy bien, nos llevamos muy bien. Sí, sí, sí toca separarnos, pues Nicola va a traerse a vivir a la familia, va a traerse a vivir con el hijo, y ya no estamos para hacer tantas fiestas y tanta gente. Y es más, Wendy me dijo si quiero vivir con ella, pero no creo, yo estoy viendo qué hacer todavía. Nicola sí va a vivir solo, puede vivir con su familia, todo. Ya la disfrutamos esta etapa, la verdad fue muy divertida y la seguimos disfrutando mientras dure. Nos vamos a seguir viendo, obviamente, pero bueno, cada uno con su espacio, más ahora que empieza en familia. Así que Wendy me ofreció vivir con ella, que se va a vivir otra casa, pero estoy viendo qué hacer, estoy viendo qué hacer. Yo también quería vivir solo, tener mi espacio y mis cosas, pero ya veremos qué pasa. Yo también he tenido el gusto de platicar contigo y quisiera preguntarte, ¿cómo estás tú? Porque los que te conocemos sabemos lo que eres y justamente se nos hace a veces un poco el gusto de ver cómo te atacan tanto y tanto y tanto y pasa el tiempo y sigue estando. ¿Cómo estás controlando esta parte psicológicamente que afecta a distintos? Sí, al principio duele un poquito ver tantos comentarios malos y tú sabes que no eres una mala persona ni que no mataste a nadie. A veces se exagera mucho todo, pero bueno, está todo muy sensible con lo de la casa. Hubo mucha locura con este reality, pero bueno, como digo, siempre es parte de que es el reality más visto en la televisión mexicana. Fue una locura, así que hay mucho fanatismo, pero trato de que no me afecte, la verdad. Sí, hay mucho comentario, mucho hate, pero me lo tomo de quien viene también. Hay muchas cuentas falsas, hay mucha gente rara, así que trato de que no me afecte, porque si te afecta, te vuelves loco. Sé que a muchos compañeros sí les estuvo afectando, pero no, trato de tomarme la ligera. La verdad que tengo mucho trabajo, el año que viene tengo muchísimo trabajo, así que tomo eso y cada vez que voy a presentaciones me quedo con el cariño de la gente, que es muchísimo. Trato de quedarme con eso al final. Oye, pero Wendy se va a radicar a Miami por un tiempo, entonces yo creo que los tres ya tienen que estar de manera independiente y eso lo comentó Nicola. Sí, Wendy se va a tres meses a trabajar y vuelve, igual ya se va a rentar su casa acá. Me ofreció, somos muy amigos, me ofreció si queremos vivir juntos, pero no hay problema. Pero te digo, estoy evaluando, estoy evaluando qué hacer de mi vida. Igual quería vivir solo, ya es como nunca viví solo, siempre viví con amigos, todo ya como que toca, toca dejar un poquito esa vida de tanto desmadre. La invitación que te hizo Adrián Marcelo, que nos puedes compartir. Nicolás nos decía que sí hay una amistad, que compartieron, que viene, vas a trabajar. No, no hubo invitaciones, Adrián Marcelo. Fui a Monterrey, fui a Multimedios, hice muchas entrevistas, lo crucé obviamente a él. Y nada, hablamos solo, hablamos como amigos y nada más, no hubo invitación de nada. ¿Crees que esto te lleva a jugar de un lado quizás donde existan más agresiones? Porque la gente que sigue molesta con él, te ha atacado también a raíz de esta convivencia que ha sido contigo. Sí, sí se ataca un poco la gente, pero la verdad que yo en la casa no me peleé con nadie, me llevé muy bien con todos. Al final trato de llevarme lo bueno de cada persona. La verdad, él es una persona muy divertida. Al final se le fue un poquito de las manos a reality y quizás hizo alguna cosa que a la gente no le gustó. Pero la verdad lo tomo como que a mí me trató bien, me llevé bien y fuimos a comer, hablamos un poquito y listo. Fui a comer con la mayoría de los chicos. La verdad que... ¿Por dónde fue estos laborales? No, no, nada de trabajo, no, por ahora estoy bien en Televisa. Hubo algún acercamiento en la entrevista que tuve con la Mole que me dice que ahí me quiere mucho la gente de Monterrey, que me vaya a vivir. Pero no, por ahora estoy bien acá en Televisa. ¿Y vos ya de medio, no? Sí, me ofrecieron ya de multimedia, pero no, por ahora estoy bien acá, tengo muchos proyectos, el año que viene hay muchos proyectos. Empiezo a estudiar en el CEA también, que me tengo que sacar este acento neutro. Es más, vengo a cerrar eso, de estudiar en el CEA, el año que viene hay muchos proyectos. Así que estamos bien aquí por ahora.